Pero vamos a escuchar al maestro Librito. Gane siempre el proceso bolivariano. Yo creo que aquí hay una pelea de medios contra mensajes. Sí, la omnipotencia de los medios de la oposición es invencible, pero la omnipotencia del mensaje bolivariano es inderrotable. ¿Por qué? Ese mensaje configura una hegemonía comunicacional, aunque no nos demos cuenta de eso. Es un mensaje que por sí mismo tiene una verdad y representa un deseo mayoritario, y por eso se difunde, es acogido y es apoyado. Es el mensaje de la democracia contra la dictadura, de la igualdad contra el privilegio, del derecho a la educación, a la salud y a la seguridad social, contra la discriminación, del derecho a la inclusión contra la discriminación étnica y social. Es el mensaje del socialismo contra el capitalismo. ¿Cómo podemos mantener esta hegemonía comunicacional? Porque esto no es nuevo y es la segunda cosa que hay que decir. Señores, el mensaje de izquierda lleva en Venezuela más de 60 años de continuada hegemonía, y aquellos que tienen el pelo blanco dentro de esta reunión y todos los que lo tienen o se les está cayendo en Venezuela, lo saben, en 60 años la izquierda ha fijado los temas del debate cultural, ha tenido los más brillantes intelectuales, pintores, escultores, creadores de teatro, cineastas, ha tenido un poderío inconcebible para forjar las ideas de las cuales ha surgido la Venezuela contemporánea, a pesar de haberlo hecho con las uñas a punta de multígrafos, perseguida en medio de prohibiciones, de vetos, de confiscaciones, de ediciones. Sin embargo, ese mensaje, perseguido por el ejército de la época, por los medios de represión, fue el que en última instancia prevaleció y es el que nos convoca aquí esta noche y convoca a todo el pueblo venezolano. Tenemos que darnos cuenta de eso, señores. Nada de andar con pena por allí. Tenemos una hegemonía cultural poderosísima. Tenemos los mejores y más brillantes intelectuales. No hay que estarlos escondiendo, ni disimulando, ni pidiendo perdón por eso. Esa hegemonía es la raíz cultural, social y económica del poder actual en Venezuela y del que prevalecerá en esa Venezuela que va a ser indiscutiblemente potencia, potencia socialista y potencia humana en un mundo que irá siguiendo los pasos de nuestro país. ¿Cómo podemos preservar esta hegemonía? Fíjense, nos han dado algo así como 10 minutos. Es difícil componer el mundo en 10 minutos, pero por lo menos la comunicación, la educación y la cultura a lo mejor sí. Son elásticos, esos 10 minutos. Bueno, pero no hay que abusar de ellos. Señores, ¿cómo mediar en esa disparidad tremenda de emisores? Una de las propuestas podría ser, bueno, pero entonces vamos a inundar de publicidad a los medios de la derecha a ver si todavía tienen más plata para calumniarnos y para ir a los organismos internacionales a difamarnos diciendo que es una dictadura. Yo creo que esto es un tonel sin fondo. Mientras más dinero le demos a la derecha, con más fuerza y más ferocidad nos va a atacar. Sencillamente, ese no es el camino. El dinero que estaba dedicado a la publicidad en los medios de la derecha debe ir al fortalecimiento y la creación de nuevos medios de servicio público, nuevos medios comunitarios, libres y alternativos. ¿Cuál es la situación de estos medios? Fíjense ustedes lo siguiente, Mark Weisbrook hace un análisis comunicacional que es interesante verlo. Él dice que los medios del proceso bolivariano, hablamos de 2010, tenían una audiencia de 5.4. La televisión privada, 61%. La TV por suscripción, ojo, vamos a volver sobre eso, 33.9. Usualmente hay una gran rasgadera de vestidos, ese 5.4 de audiencia, pero fíjense ustedes que es un 5.4 confrontado de unas 5 televisoras y unas pocas radios y unos pocos periódicos contra el 61% de la omnipotencia de los medios de la derecha. Es decir, es algo así como la quinta parte de la audiencia. Y fíjense que es una cosa bastante notable. Yo diría que la televisión por suscripción es otra área enteramente distinta que está sometida a las leyes venezolanas. He oído un dirigente de Conatel preguntarme ¿y la televisión por suscripción estará sometida a la ley resorte? Leí del artículo 1 de la ley resorte. Conatel es un tema inagotable, pero señores, hay que meter a la televisión por suscripción por las leyes venezolanas. Bueno, lo cierto es que, sin embargo, a pesar de todo eso, fíjense cómo ese 5.4 de audiencia, los niveles de respuesta que ha tenido en el pueblo, pues tenemos que irlo elevando cada vez más. ¿Y cómo se podría lograr esto? Piensen ustedes, por ejemplo, en que hay una serie de áreas hablando de esa vinculación con la educación y con la cultura que apenas se han empezado a trabajar de manera incipiente, tan incipiente mucha gente no sabe que se están haciendo cosas extraordinarias. Programas infantiles. Colombia está haciendo animaciones y dibujos animados y programas para niños de primerísima, primera calidad. Y mucha gente en nuestro proceso no lo conoce. Luis, no lo sabe. Una corrección en vivo y directo. Ajá. En el artículo muy interesante que escribiste sobre la manera de repotenciar a los medios bolivarianos, hiciste mención de estos dibujos animados de Colombella. En realidad, son hechos por Vive TV. Ajá. Un, dos, tres TV es una producción... Bueno, se difunden por Vive TV. Y se hacen en Vive TV. Y se hacen en Vive TV. Se hacen en Vive Televisión. Hay otra serie de gente que está trabajando en eso, como la corporación Micor, por ejemplo. Yo mismo estoy haciendo un dibujo animado. Es decir, que va a salir dentro de poco. Para que vean cómo el que quiere, puede. En segundo lugar, programas de entretenimiento. No vamos a competir con toda la industria del entretenimiento del imperio, que es casi su tercer rubro de exportaciones. Pero, sin embargo, es imposible que haya una telenovela cultural o dos telenovelas culturales de calidad cuando tenemos los mejores dramaturgos, los mejores directores de escena, los mejores actores. Es tan imposible que esto resulte. Es imposible que haya un programa humorístico o dos programas humorísticos de primera calidad cuando tenemos actores humorísticos de primera magnitud. Los mejores humoristas están en el bando olivariano. Piensan ustedes que Carola Chávez hace un periódico extraordinario de humor allá en Margarita, sin tener que venirse a discutir con los humoristas ni nada por internet. Y sale eso continuamente con una calidad en línea general extraordinaria. Es imposible que se abra esa competencia dentro de los medios de comunicación. Piensen ustedes, entonces, los programas de concursos, otro de esos rubros, es imposible que haya concursos de emulación socialista, concursos de solidaridad humana, concursos de mejora de condiciones. Es imposible que toda esa área quede vetada para los programas, para los programas de la televisión. y eso debe llevar a un objetivo que es el siguiente, convertir a los medios de comunicación en unos difusores de los programas educativos de todos los niveles de la educación, empezando por educación primaria, secundaria, finalmente, en algunos casos, educación superior. MacLuhan decía que la niñera de esta generación, bueno, la generación de él, que ya está encaneciendo, había sido la televisión. Todavía vamos al ritual educativo de la presencia en el aula para que un profesor dicte de memoria lo que se aprendió en un libro viejísimo y los alumnos lo copien y traten de memorizar eso. No. La educación actualmente es una educación dinámica, múltiple, que llega por todos los canales y los medios de comunicación no pueden permanecer ajenos a eso. Como uno de los objetivos del gobierno tiene que haber una especie de complementación de la difusión de todos los programas educativos. Programas educativos adaptados, como bien dijo Luis Bonilla, a nuestra realidad, a nuestras necesidades como país, a lo que verdaderamente necesitamos indagar, estudiar y esto aliviaría de manera extraordinaria al personal de la educación superior para que se dedicara a su verdadero objetivo que es la investigación. Si ustedes ven los programas de presupuesto de las universidades verán que casi todo se lo lleva administración, docencia, una cosa mínima y todavía más mínima la investigación, esa pirámide se tiene que invertir. Nuestras universidades tienen que ser grandes centros de investigación, la docencia tiene que ser hecha fundamentalmente a través de los medios o a través de procesos de autoaprendizaje y entonces en ese sentido pues la investigación tiene que ser lo primordial, lo fundamental dentro de esas universidades. Entonces estas son algunas ideas en relación con eso. Cultura. Vuelvo a decirlo, señores, no nos dé vergüenza, no nos dé pena, no andemos escondiéndolo, no andemos disimulándolo. Tenemos la más brillante promoción de intelectuales en el país con el proceso olivariano. ¿Por qué no se los utiliza? ¿Por qué se los tiene como clandestinos? ¿Por qué no están aparentemente en nada? Todos ellos están en algo porque siguen creando igualito como en la época de la represión y de la digepol y de la censura y todo eso, pero ¿por qué no hay una integración? Los adalides, los profetas, los heraldos más importantes de las revoluciones son sus intelectuales. Piensen ustedes lo que significa para la unidad popular chilena un Pablo Neruda piensen ustedes lo que es para Nicaragua un Ernesto Cardenal, piensen ustedes lo que es un Diego Rivera para la revolución y el comunismo mexicano. Además, piensen eso, esos son argumentos que no se pueden refutar. ¿Quién refuta a un genio? Y los tenemos aquí por cantidades y podemos hasta regalarlos y prestarlos. No nos dé vergüenza, utilicemos los señores, hagamos una ofensiva cultural, nuestra izquierda está en ofensiva cultural desde que empezó aquí la represión asesina en 1959. Bueno, no nos dé pena eso, tenemos que seguir en una perenne ofensiva de los valores de la izquierda. Y entonces, hablando de eso, bueno, tenemos que reabrir una memoria sobre todo de ese periodo. Señores, ¿cómo es posible? se han hecho leyes contra el olvido en otra serie de países, se han nombrado comisiones contra el olvido en países como Argentina, en países como Chile, en países como Brasil, han tenido resultados y aquí están sellados los archivos de la administración represiva. Nadie puede entrar a ellos a menos que haya sido indiciado. Esto es inconcebible. Es decir, un país democrático como este que se esté protegiendo a los artífices de la represión capitalista que desangró a Venezuela durante 40 años. No, esto es inaceptable. Tenemos que recuperar nuestra memoria y el ministro Calzadilla que es historiador y que está dentro de eso, sabe la importancia de eso, nuestra memoria contemporánea. ¿Cómo es posible que no haya un solo libro de historia comprensivo sobre la contemporaneidad de Venezuela, por ejemplo? Eso es sumamente extraño. Y entonces, bueno, podríamos aquí seguir toda la noche, toda la semana, todo el mes, todo el año y toda la década conversando estos temas tan ricos, pero ya que se trata de propuestas, van las siguientes, bien rapidito. Multiplicar los medios de servicio público alternativos libres y comunitarios. En segundo lugar, dedicar el gasto público que se vaya a hacer en los medios contrarios al proceso, al fortalecimiento de los medios del proceso. Repensar las programaciones, no limitarse únicamente a los programas de información y educación que son muy necesarios y muy importantes, pero incluir programas culturales, programas de humor, telenovelas de calidad, programas de concurso, hacer a los voceros de comunicación la forma de difusión de los programas educativos del país en todos sus niveles, reafirmar, como hemos dicho, la hegemonía cultural que tiene la izquierda de los años 60, reabrir los conductos para nuestra memoria, ya eso se está haciendo, pero es oportuno darle todavía más auge a esto, que se aplique la ley resorte. Señores, es hasta indignante ver que de repente la televisión dice, si usted tiene alguna sugerencia, por favor, llame a Conatel, si usted ve que se está violando la ley resorte, yo propongo que hagamos una colecta aquí empecemos, para regalarle un televisor a Conatel, para que lo prendan y se den cuenta que no hay artículo de la ley resorte que no se ha violado todas y cada una de los días y de las horas de la semana, esto es una desvergüenza y finalmente dentro de eso, señores, la justicia entra por casa, yo digo que no podemos expandir un mensaje revolucionario utilizando los códigos del capitalismo, prendan ustedes también y me lamento decirlo, nuestra televisión de servicio público y van a ver que hay una especie de revoltillo de interferencia, inserciones, interrupciones, logos metidos chispeando en la pantalla, tres o cuatro cosas hasta que la gente se desespera, no puede seguir viendo aquello y cambia de canal, la televisión española y lo resalto en el artículo que hice sobre esto y en el ensayo, logró la máxima sintonía de la televisión estadual española eliminando las cuñas, no tiene por qué ser la televisión socialista un calco de la peor televisión capitalista, atormentando con interferencias continuamente al público. Si el programa está difundiendo un mensaje socialista, ¿para qué lo vas a interrumpir para meter una cuña socialista? Es una especie como lógica del autosabotaje. Yo creo hay una forma sencilla de que este 5.4 de la audiencia se convierta en 30, 40, 60, 80 y 90% de la audiencia. Respeten al público, no lo atormenten con cuñas, con interrupciones, con interferencias, con inserciones, con sencillos, con todo ese autosabotaje perenne que son a veces los medios y van a ver cómo el público al ser tratado con decencia y con amistad va a ser de los medios olivarianos el gran vehículo de solidaridad social, de información social, de educación y de cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Uy, 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 un aplauso para el grito. Dios mío santo, qué mente tan lúcida, qué mente tan lúcida, qué mente tan lúcida, hermano.